Buenas tardes, estamos en Fuenlabrada Stock 2015, don Manuel Robles, el señor alcalde. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y vinimos a nosotros al concejal de Empleo y Comercio, Óscar Valero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Orgulloso, se imagino, ¿no?, de un año más esta edición que está siendo, por lo que vemos, bueno, fructífera al mil por mil. Bueno, no cabe la menor duda que, pues, la Stock ya ha alcanzado unas cotas muy importantes en cuanto a grado de conocimiento del pequeño comercio de la ciudad, de por parte de los propios vecinos en general y cada año, pues, lógicamente intentamos mejorar porque este año todavía ha habido mucho más stand en este caso y muchas más peticiones por parte del pequeño comercio y yo creo que eso es un valor añadido e importante a la hora de que los vecinos y vecinas, pues, conozcan también que hay otra forma de comprar, ¿no?, y de cubrir sus necesidades, que es el pequeño comercio de la ciudad y no cabe la menor duda que en este caso, pues, quiero felicitar a Óscar, a todo su equipo, porque año tras año, pues, ha ido mejorando Fuenla Stock y yo creo que ya es un referente, que ya es una época, unas fechas en las que el pequeño comercio de Fuenlabrada está esperando y los vecinos están esperando para su instalación y, por lo tanto, para mí, como alcalde, es una satisfacción. Hemos hecho un pequeño testeo antes de que llegaran ustedes y nos hemos quedado bastante sorprendidos, Óscar, porque no esperábamos tanto, es decir, ha habido muchísimas actividades comerciales diferentes. Esto, como decíamos esta mañana en la entrevista de la radio, es hacer ciudad, ¿no? Sí, sí, está claro. Ya lo comentábamos esta mañana. El pequeño comercio, el de barrio, el de proximidad, lo que quiere es cohesión social en los barrios, porque es el que sabe lo que quiere, es el que sabe cuáles son tus necesidades e incluso cuáles son tus límites. Entonces, que potenciemos desde el ayuntamiento el pequeño comercio no es una necesidad, es que es una obligación prácticamente, pues, porque es hacer barrio y es hacer ciudad. Señor alcalde, ocho años, son muchos. Esto indica que la cosa funciona, que va bien. Esta mañana hablábamos con el concejal que la pequeña economía, el pequeño comercio, es el que reflota la economía de un municipio, ¿no? Sin duda alguna. No cabe la menor duda. Además, hay que tener en cuenta una cosa que me parece relevante, ¿no? El hecho, y que a veces es poco conocido, en este caso, después de Madrid, después de la ciudad de Getafe, está fundada con el mayor número de pequeños comercios del conjunto de los municipios de la zona, ¿no? Por lo tanto, eso también es un hecho de que el pequeño comercio es una parte muy importante a nivel económico de la propia ciudad en ese aspecto. Y el hecho de que en esta edición y en todas las ediciones hemos ido mejorando y dando más posibilidades en cuanto a que nuevos comercios se incorporen a Fuenla Stop, pues, nos parece importante. Esto, pues, lógicamente nos hará pensar de cara al futuro, pues, para estar intentando, inclusive, plantear alguna más. Estamos en Fuenla Prada Stockton 2015. Inma, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos en tu stand, el stand del desván turquesa, un nombre precioso por otra parte. ¿Por qué el desván turquesa? Cuéntanos. Pues, la verdad es que dimos muchísimas vueltas para el nombre, pero luego, como íbamos a traer un poquito de todo, íbamos a traer flamenco, papelería, librería, también tenemos muchos productos de segunda mano, pues, cuando tú piensas en un desván, piensas en cosas, en mil cosas. En cosas que se recopilan, ¿no? Que se van guardando. Exactamente, pero tenemos muchísimos libros, por ejemplo, que ahora mismo valen un euro, dos euros, tres euros, entonces, pues, ¿dónde guardas las cosas? En el desván. Es vuestra primera vez en Fuenla Prada Stockton, ¿verdad? Sí, porque además es que llevamos, abrimos en diciembre del año pasado. Inma, y cuéntame, ¿por qué os decidisteis, precisamente, a participar este año? ¿Qué ventajas le habéis a estar en este stand? Que nos conozca el público, porque nosotros, a pesar de que nos vamos moviendo, estamos buscando, que vamos por colegios, vamos por academias de baile, esto es un escaparate muy bueno para nosotros. Has hablado de que tenéis productos varios, entre ellos, a mí me parece que es una maravilla, el usaje de flamenco. Entre ellos, sí, esto es lo que pasa, que esto es, a ver, es para gente que le gusta el flamenco, que se dedica... Aquí, competitivo igualmente, pero un beso es la mano, ¿no? Sí, un beso, sí, sí. Luego también tenemos productos mucho más sencillos, pues, a ver, esa falda, bueno, hay faldas por 35 euros, sí, tenemos faldas de lo que es ensayo por 10 euros. Y zapatos, que son muy difíciles de encontrar, que no lo llevan zapatos. Y zapatos, además zapatos que luego, hay muchas veces que quieres buscar una calidad buena, un precio razonable, y hay zapatos muy majos. Buenas tardes, Laura Martín, estamos en el stand de una mujer emprendedora, donde las haya, porque, bueno, tu stand es fantástico, es magnífico. Estamos al lado de un precioso vestido de novia, aunque no lo parezca, Laura, ¿verdad? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, sí, es un vestido de novia. Bueno, esto es fantástico, es una maravilla. Tú lo has diseñado, tú lo has cosido, tú lo has cortado, o sea, como Juan Palomo, ¿no? Todo, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí, la verdad que sí, la verdad que lo he hecho todo, desde el diseño, el patronaje, el corte y luego la confección. Me llama mucho la atención tu cartel en el stand, mujeres emprendedoras. Yo creo que ya era hora, ¿no?, de que las mujeres tomáramos un poco más de ritmo, más de lugar, y además que tenemos una feria como... ¿Es tu primera vez en Pueblastock? Sí, sí, sí que es mi primera vez, y vamos, creo que va a ser una feria buena, sobre todo para darse a conocer. O sea, que la iniciativa que por parte del Ayuntamiento te parece una iniciativa correcta, adecuada, y por eso estás animado, ¿no?, a venir aquí. Claro, sí, sí, me parece estupendo que el Ayuntamiento tome estas iniciativas, sobre todo para los que empezamos, y para los que todavía están ahí arrancando, o intentando salir un poco de esta crisis. Y además yo, antes esta mañana lo comentaba con el concejal, precisamente, de consumo, decía que los pequeños comercios, comerciantes, son los que podrían reflotar en la ciudad, ¿no?, de alguna manera, si consumimos, reflotamos, vosotros ganáis y nosotros también, ¿no? Sí, 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 hombre, si ellos nos apoyan a nosotros, nosotros hacemos que el comercio y la economía suba, suba un poquito más. Al margen de esta belleza de vestido de novia que tienes aquí, visto que tienes un montón de ropa vintage también, o sea, te dedicas un poco a todo lo novedoso, ¿no? Sí, a ser algo diferente. Cuando monté mi tienda, quise que mi tienda fuese una tienda diferente, y no quería una tienda de arreglos convencional, y creo que lo he conseguido. ¿Dónde te podemos encontrar? Pues en la calle La Plaza, número 10, muy cerquita del antiguo Ayuntamiento de Fuenlabrada, y allí tenéis mi tienda para lo que necesitéis. Te deseo mucha suerte porque esto es una bella y verdadera obra de arte. Muchas gracias, Laura. Gracias a vosotros. Buenas tardes, estamos en el stand de VG Fotografías. Estamos muy contentos porque estamos viendo un espectáculo de arte maravilloso. ¿En qué se diferencia VG Fotografías y otros estilos fotográficos de otros estudios de fotografía? Bueno, porque hacemos lo que tú quieras con la foto. Podemos hacértela una foto normal, una foto antigua, podemos hacerte lo que tú quieras, el reportaje que a ti te guste. Hay un estilo que es muy particular, que he estado viendo un poquito antes por aquí, por el stand, que mañana trae el esmal, yo no sé. ¿Verdad, Boudoir? Sí. ¿Verdad? Cuéntanos un poquito qué consiste. Pues mira, el Boudoir es una cosa nueva, que es una foto en lencería, lencería fina. Unas fotos que sean insinuantes, pero que no sean agresivas, no sean feas ni provocativas. No, bonitas, elegantes.